Música Estamos hoy filmando Ah, estamos Esto es la grabante Para vos no hay nada, eh Nada, nada Bueno, hablando un poco en serio porque Hay poco tiempo, ¿no? Están acá con Margarita Stolbizer Como siempre Como siempre Eso lo digo en todos los representantes que hay Y sobre todo en la plaza en un día como hoy Los que son de Stolbizer Siempre están En el mismo partido Por eso te decía que nosotros ya ganamos Porque más allá del resultado Mantuvimos las convicciones, estamos en el proyecto que queremos Estamos peleándola desde un lugar Donde no nos acompaña por ahí Todo el marketing y el establishment Que vienen operando por otras opciones Nosotros seguimos manteniendo Las convicciones firmes Y la verdad que para nosotros Y verlo en la calle Cuando estás en la calle Acá Y la gente viene a buscar la boleta Pegó mucho el tema de este Con la cabeza y con el corazón Entonces Y pega mucho también el tema De que todos te dicen Es la más honesta de todos Entonces Eso también es un camino O sea Vas allá de que El resultado después Nos acompañe en forma abrumadora ¿No? Que uno quisiera que nos acompañe Nosotros sabemos que estamos trazando un camino Que por ahí sea más largo Pero es un punto de partida importante Para la ciudadanía Es un punto de partida importantísimo Vos decís importante Pero es importantísimo Porque Acá en Ituzaingó Vamos a ser sinceros Paulatinamente En cada elección que hay Un poquitito más Engancha Y eso Y eso es llamativo Porque los grandes Se van abajo O sea Ustedes mantienen Es bueno porque venimos manteniendo Aparte venimos trabajando en equipo Y somos distintas fuerzas Eso también es importante Destacarlo Porque Es importante para nosotros Que Podemos seguir trabajando juntos Y bueno La unión hace la fuerza Y cuando nos mantenemos Más allá de tener a veces Alguna diferencia O algún punto de vista distinto Cuando mantenemos un trabajo En conjunto Se ven los resultados Entonces bueno Me parece que Ese es el camino Y la verdad que bueno Esperemos que se refleje también Con la cosecha de votos Bueno Nombrame un poco a la boleta Porque la gente Se ve a vos Dice Si me parece conocido Pero no No está Hablo de la gente Que me sigue a mí Que es gente no política Lo que decía Es que también tenemos Candidato a concejal A intendente En la web Segovia Que es un concejal Yo voy Encabezando la lista De concejales Para ver si podemos Renovar la banca Y bueno Y también De destacar Que somos 4 concejales De 20 Que venimos Preconando hace tiempo Una coherencia En lo que votamos Que tiene que ver Con las excepciones Que no las acompañamos A no ser que estén justificadas Y entonces Eso también marca Una presencia Y una forma De actuar Que se refleja En lo cotidiano Muy bien Ya sale la nota Para informar En esta semana Y después vamos a ver Si te encontramos Esta semana En el Consejo Deliberante Y hablamos un poquito más En relación A que el sábado Ya Bárbara Sí Ya es el último día Te agradezco mucho Vale Chao Hasta luego Hasta luego Adiós CC por Antarctica Films Argentina